Misas Y espera Cantaré 6 canciones Y dejaré la garganta del corazón en cada una de ellas Y me como el último recinto A unos y a otros nos iremos viendo próximamente Gracias Gracias Y enhorabuena Porque este también es nuestro éxito Y eso es una verdad muy bien Que locos son Hola amigos Soy Gusto y a todos los cibernautas que han estado siguiendo Este chat hoy día Y bueno, a todos aquellos que estáis siempre pendientes Os mando un beso enorme, muchísimas gracias Y espero verles pronto en persona Así que estamos en contacto Chao